Esta mañana, por mediaciones de la plaza Blacut, la policía prendió a dos personas aparentemente de nacionalidad colombiana, acusadas de intento de atraco. Una de ellas supuestamente llevaba un arma de fuego, sin embargo la policía no la encontró. ¿Qué? ¿Qué? ¿Realizaron un disparo? No, 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 eso no escuché eso, señora. Buen trabajo de la policía, reacción inmediata. Al momento, no, no, eso que un poco tardó porque no contestaban las llamadas. ¿Llamadas a usted? ¿Usted fue a quien le llamó? Sí, señor. ¿A cuántas personas han aprendido? Solamente a las mujeres que estaban aquí aparecieron, ¿de dónde aparecerían? ¿Estaban amedrentando estos colombianos? Sí, estaban amedrentando con sus hermanos con espalda. Son arroz. Son arroz.